Estamos con Matías Fachal, él ha estado un par de veces ya en nuestro programa, es secretario de la Federación de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina, y en este día que vamos a transmitir el programa del primero de mayo, queremos conversar sobre, bueno, sin hacer demasiado larga la historia, quiero recordar en primer lugar que el primero de mayo es el día de la lucha de los trabajadores, y es una iniciativa del siglo XIX, en el año 1886 hubo rebeliones obreras en Estados Unidos, en Chicago se asesinaron a trabajadores, y en el año 1889 la Internacional de los Obreros, que empujaban Marx, Engels y otros luchadores, se recompone de la gran tragedia de 1871, de la derrota de la Comuna de París, los 20.000 fusilados en París que tuvo la Comuna, y los lógicos procesos que traen las derrotas de desintegración, y en ese primer congreso refundacional se convoca a la jornada internacional de lucha por las ocho horas, por los derechos de los trabajadores, y comienza allí esa larga tradición. En la Argentina, el primero de mayo de 1890, se celebró al igual que en otras partes del mundo, o sea que tenemos tantos años de recordar el primero de mayo como los países europeos, o los países asiáticos, y ha sido siempre objeto de disputa, ¿no? Los primeros años eran salvajemente reprimidas, las marchas, los encuentros, luego se lo transformó del Día Internacional de la Lucha por los Derechos de los Trabajadores a la fiesta del trabajo, que es básicamente el primer gobierno peronista, pero luego al volver a trazarse una línea más justa entre los trabajadores de un lado y los patrones del otro, durante las décadas 60, 70, el primero de mayo era un momento clave, la acumulación de los padres, ¿no? Entonces, lo que queríamos es seguir esa tradición y pensar el primero de mayo como un momento de balance de cómo están los trabajadores, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de números, ¿no? Me parece a mí que los números son tan apabullantes que con dar uno sobra, ¿no? La UNESCO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, ha advertido que si no cambian las políticas de mi ley sobre infancia, alimentación y pobreza, a fin de año, el 70% de las infancias en la Argentina será pobre, ¿no? Y las cifras de la caída del consumo bruto, o sea, de la caída del consumo de la leche física, no del precio, de los ingresos, sino la cantidad de litros de leche, el que ha caído en la Argentina es del 40%, ¿no? Y cuando los niños, si los niños no toman leche es porque ya antes han dejado de consumir yogur, lácteos, proteínas de primera clase, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esa es la situación que no hace falta mucho pensar para descubrir, pero sí creo que se trata de pensar mucho para entender qué fue de la Central de los Trabajadores Argentinos, que se fundó en los 90, qué fue del sindicalismo de liberación que pregonaba Agustín Tosbo, y que muchos crecimos y nos juramentamos en desarrollarlo, ¿no? Y, bueno, tenemos la realidad de que, después de tanto y tanto, quien puede convocar a una marcha para primero de mayo es la CGT tradicional, ¿no? Así que, bueno, de nuevo, gracias por estar con nosotros y la pregunta sería esa, ¿no? Bueno, ¿qué fue el clasismo en la Argentina? Bueno, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes y, bueno, muchas gracias nuevamente por estas charlas. Sí, comparto, digamos, la mirada que vos haces. Mi formación, bueno, proviene, mi formación ideológica, digo, ¿no? Política proviene, obviamente, de una visión clasista, marxista. El modo o el tipo, la forma de sindicalismo que pregonamos y que hacemos es justamente adhiriendo a ese sindicalismo de liberación que promovía, bueno, en lo personal para mí, uno de los máximos o el más grande líder sindical de nuestro país, que fue Agustín Tosco, justamente, quien logró, me parece, bueno, sintetizar, ¿no?, a la clase trabajadora, bueno, encabezando el proceso del cordobazo en los últimos días, ¿no?, con la marcha a favor por la educación pública, estuvo mucho eso en debate, ¿no?, juntando trabajadores con estudiantes, docentes, profesionales y, en definitiva, a la sociedad, a todos. Seguramente, digo, más allá de las obvias distancias históricas de uno y otro proceso, un poco eso se pudo ver en la calle. Por ahí, no con el mismo contenido ideológico. Falta eso como que a la clase trabajadora se asuma quizás de esa mirada, hemos retrocedido, al menos, en lo que a uno le toca vivir respecto a eso, digo, yéndonos aún más atrás en el tiempo, digo, cuando vos, justamente, citabas ahí los albores de que se comenzara a conmemorar el primero de mayo, bueno, por lo menos la idea que a uno le llega más de 100, 130 años después, digo, respecto a cuál era el protagonismo que asumía toda la clase trabajadora en los procesos de lucha, de emancipación, bueno, las peleas que se daban en ese momento por las condiciones más básicas, laborales, ¿no es cierto?, y la intervención que tenían sobre el resto de la sociedad. Pienso en los procesos, bueno, que se denominaron la semana trágica o también la Patagonia trágica, ¿no?, más allá que después la película se llamara distinta. Pero bueno, en todos esos mitins, ¿no?, que se hacían en Buenos Aires y que terminaban con la represión, ya sea de la policía de aquella época o incluso de los grupos paramilitares, ¿no?, ¿cierto?, de las familias aristocráticas, de las familias patricias de nuestra sociedad, bueno, que se resistían justamente a conceder de alguna manera esos derechos ni que hablar a negociar condiciones, ¿no es cierto? Bueno, y los gobiernos de turno de esos momentos, más allá de que se asumieran con otra visión, pero lo cierto es que reaccionaban con la peor, digamos, de las virulencias defendiendo al capital, ¿no?, que ya se empezaba a concentrar y mucho en aquellos tiempos, ok, era muy concentrado. Ya lo de ahora por ahí es absurdamente abismal, ¿no?, pero las desigualdades que había en esa época me parece como que hacen pensar de alguna manera que, bueno, estos 100, 120 años después podríamos llegar a estar retrocediendo hacia esos lugares. Obviamente que el trabajo ha avanzado, se ha informatizado al extremo, digamos, desarrollado tecnológicamente. Los trabajadores y trabajadoras hemos tenido muchas conquistas desde entonces, digo, de la jornada laboral, los descansos dominicales, las vacaciones pagas, la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿no?, de esa disputa por esos que llegó casi que a un pie de igualdad en la década del 70, bueno, y por eso la dictadura cívico-militar fue de las más sangrientas que nos tocó atravesar como sociedad, bueno, desde ahí, digamos, la desigualdad viene aumentando, ¿no es cierto?, y se ha incrementado en todos estos gobiernos, digamos, capitalistas, pero con el neoliberalismo aún más. Uno piensa, después de la dictadura, bueno, en el gobierno de Menem, de Macri, y ahora en el de Milley, donde prácticamente no solo vienen por todos nuestros derechos laborales, por la licuación de nuestros ingresos, sino que casi que pareciera estar planteando la disolución del Estado, al menos en el rol que nosotros pensamos que debe tener, ¿no es cierto? Siempre eso está en discusión. Es más, de golpe estar defendiendo el Estado burgués pareciera una contradicción. Sí, Milley sueña con un Estado solo represivo, ¿no? Para él el Estado sería las agencias de inteligencia, las fuerzas policiales, el ejército. Claro, por ahí él también piensa en un Estado fuerte, pero para eso, para la represión. Nosotros desde lo social, ¿no?, desde lo político, lo pensamos de otra forma. Sí, por eso ahora de volver a esa, para él, época dorada, que es la previa al voto universal de 1912, ¿no? Cuando, desde 1890 hasta 1916, los gobiernos son los que él quisiera, ¿no? Gobiernos electos entre ellos, sin ningún control, y prácticamente no administra ningún derecho, ¿no? Hace un rato nombrábamos lo de la CTA. Sí. A mí, bueno, en estos días hay propuestas de unidad de la central de los trabajadores, y conversando con Godoy en el programa, yo le planteaba que cómo se conjugaría un proceso de unidad de las dos CTA con distintos balances que hay sobre lo que pasó, ¿no? O sea, no es que me pongo en pinchar globos, sino que es una pregunta absolutamente genuina, ¿no? ¿Vos qué balanza haces de estos, bueno, tanto tiempo que te excede largamente? Porque llevamos 32 años queriendo construir la CTA, ¿no? Y, sin embargo, bueno, estamos acá, diría yo que con menos fuerza que cuando comenzó, en mi manera de mirar, porque prácticamente quedan tres federaciones, ¿no? Las judiciales, los trabajadores docentes y los trabajadores estatales. No mucho más eso. Pero bueno, me interesa mucho cómo lo pensás y, sobre todo, ¿qué pensás que se puede hacer para salir de esta situación? Sí, también comparto lo que estás planteando. Obviamente es una situación compleja, digamos, hoy creo que hay varias aristas ahí. A ver, nosotros de la Federación Judicial Argentina somos fundadores de la CTA, somos parte de esos sindicatos que, bueno, ahí sí, a los principios de los 90, se retiraron de la CGT para dar inicio y fundar esta experiencia política, porque, a diferencia de la CGT, y justamente por abrazar los valores del sindicalismo de liberación, nosotros consideramos que, por ser parte de la clase trabajador y por esa mirada clasista, somos quienes tenemos que ser el motor de la transformación de la realidad, digamos, de la vida, de la historia, digamos, para... Esos principios siguen estando presentes, mayoritariamente, al menos, dentro de la CTA, de que lo nuestro no es solamente lo mero reivindicativo sindicalero, vamos a decirlo así. Lo tenemos que hacer, peleamos por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo, por lugares adecuados, etc. Pero también tenemos que dar esa disputa de poder, de transformar la realidad e incluso de construir una alternativa política. Eso creo que sigue vigente. Lo mismo que también los valores de la autonomía, de los patrones, de los gobiernos, la independencia de los partidos, de plantearnos, digamos, como un sindicalismo combativo. Eso sigue estando presente, al menos, como te decía recién, mayoritariamente, y en nuestra fracción de la CTA. Porque, bueno, lamentablemente, también sufrimos una ruptura, van a ser 13, 14 años de aquella, donde, bueno, debilitó aún más a esa experiencia de los 90, donde entiendo, vos calculás, yo en los 90 terminé el secundario en el año 96, pero siempre miré muy atento el proceso de la CTA y siempre me llamó la atención, me sedujo, o sea, desde el principio. Y, bueno, mi pensamiento era, ¿no? Terminaré el colegio, seré trabajador, y como que quería estar en la CTA, no sabía que iba a ser dirigente sindical. Pero, bueno, el 2001 fue una primera prueba. Muchos pensábamos que la CTA incluso estaba llamada a ordenar, conducir ese proceso, y hasta incluso alzarse con el poder. O sea, intentando hacer alguna analogía con el PT de Brasil, si se quiere. Eso no salió por ahí de esa forma. La ruptura del 2010, digamos, significó otro golpe muy grande. Y, bueno, hubo ahí, sí, por ahí empezó a dividirse un poco las aguas, cómo nos parábamos frente a los gobiernos, y cómo pensábamos que tenían que ser, digamos, esos procesos con gobiernos, si se quiere, más de tinte popular, y que levantaban muchas de nuestras banderas y reivindicaciones históricas, pero sin plantearse un cambio de la matriz profunda. Y, bueno, y eso por ahí tampoco pudo sobrellevarse de una manera que nos permitiera acumular para un proceso político de gobierno que se empezaba a agotar. Y ahí, digo, es donde gana después también Macri, pero porque la opción del otro lado era Scioli, que hoy Scioli integra el gobierno de Milley, ¿no es cierto? Con lo cual, digamos, las opciones claramente no eran de las mejores. Pero, si bien fuimos parte de ese movimiento obrero organizado que le dio la disputa a Macri en las calles y que permitió ordenar políticamente lo que después fue una victoria o una derrota de Macri en las electorales, pero una victoria por ahí de las fuerzas populares, no fue una derrota política como esperábamos para Macri. O por lo menos para las ideas que él promueve el neoliberalismo y por eso, luego del fracaso del gobierno de Alberto, termina ganando Milley. Y hoy, mayoritariamente, intentando imponer otra vez el neoliberalismo. Un fascista, no digo que el 56% que lo votó abraza esas ideas claramente, pero al menos sí hay acuerdo con su plan económico y de gobierno. Y en eso, creo que sí, la CTA ahora estamos jugando un rol de recuperar iniciativa, que pese a esta debilidad de las rupturas anteriores y de no haber podido superar entre el kirchnerismo y Alberto, bueno, esas contradicciones, me parece que, digo, ahora otra vez llamado el sindicalismo a protagonizar, esa tensión con la CGT la estamos pudiendo procesar de otra manera. Termino con esto. O con este ejemplo, en el 2015, era un sector el de la CGT el que luchaba en la calle y con el cual nosotros podíamos aliarnos y acordar para dar esa pelea. El sector, bueno, es más combativo de la CGT. La corriente, ¿no? Hoy, la corriente, pero estoy pensando más en el moyanismo, y aparte como expresión mayoritaria, incluso dentro de la CGT, quizás. La corriente federal no caminan. Con el moyanismo, con la corriente federal, las dos CTA, logramos en la calle ponerle un freno a Macri y que no religiera. Hoy es toda la CGT la que está, bueno, convocando al 27 de diciembre, al 24 de enero, pensá que las movilizaciones del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el 24 de marzo, por el Día de la Memoria, por la Guardia y la Justicia, se convocaron desde la CGT y ahora también la CGT convoca al acto del 1 de mayo y a la huelga general del 9. Lo cual, bueno, son todos datos, porque la CGT nunca había adherido al Paro Internacional de Mujeres, nunca había adherido oficial y orgánicamente a la movilización del 24 y tampoco a ser un acto de estas características para el 1 de mayo. Siempre eran cosas cerradas, ¿no? Dentro de los salones, cosas muy chicas. No sé si ha cambiado la CGT y nosotros no nos planteamos volver a la CGT desde la CT Autónoma al menos. Pero, bueno, es todo un dato significativo de la época que podamos tener este tipo de alianzas o de acuerdo con ese sector del sindicalismo. Sindicalismo disminuido. Y vuelvo por ahí un poco a tu primera pregunta y sin terminar de cerrar esta. La fuerza laboral, digamos, lo que se conoce como población económicamente activa, bueno, más allá de que la ocupación de valores, vamos a decir que bajos, de entre el 6 al 7%, mayoritariamente está precarizada, flexibilizada, no registrada, o con estos trabajos modernos, nuevos, dentro de la casa, por internet, trabajando para el extranjero. De hecho, solo menos, o sea, el 50% de la PEA o de la fuerza laboral está registrada. Y lo que representamos los sindicatos incluso es una porción de ese 50%. ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién estamos interpelando? ¿A quiénes estamos representando los trabajadores? Entonces, es la clase trabajadora, indudablemente que existe. La mirada clasista, yo creo que uno sigue agarrando a Marx y está más actual que nunca. Ya casi que lo podemos confundir con alguien que predecía cosas, ¿no? Porque si hace 170 años atrás nos decía todo lo que iba a estar pasando ahora y sigue pasando, digo, la actualidad está. El tema es este abordaje sobre la sociedad, sobre los trabajadores y qué hacemos con eso los dirigentes, ¿no? Bien. Bueno, a mí me parece que la ampliación del sujeto que se propone resistir a mi ley lo que hace es aumentar la demanda sobre las fuerzas clasistas para que jueguen un papel más activo, ¿no? Porque podría haber la conclusión inversa, que es bueno si los gordos de la CGT no están tan gordos o no ponen tantos obstáculos, hagamos la plancha, no molestemos y que todo vaya de esa manera. Esa sería la última pregunta y ¿cómo pensás que puede crecer esta propuesta clasista desde la CGT autónoma articulando con los sectores de la CTA de los trabajadores que quieran? Porque en definitiva, detrás de la CTA o para sostener la fundación de la CTA y las tres décadas, hay todo un espacio político que excede los sindicales. Y a mí lo que más me entusiasma de la idea de la unidad no solo es la unidad sindical de la CTA, sino que implicaría una unidad política de amplios sectores de una cultura política que hoy está demasiado dispersa, ¿no? No te quiero cargar la mochila, pero bueno, como uno de los pocos secretarios de federaciones que se reivindica clasista, la responsabilidad que veo para ti se agranda. A ver, es un momento claramente en disputa, es un momento histórico, diría, ¿no? Esto de Milet y Gana, más allá de la situación económica mala que se vio en la última etapa del gobierno de Alberto y que obviamente había sido agudizada durante la pandemia respecto al desastre económico que hizo Macri influyó y mucho en el resultado electoral. Pero indudablemente también hay una crisis del sistema de representación. Esta democracia burguesa formal evidentemente no está dando las respuestas que el pueblo requiere y tampoco lo son los instrumentos electorales tradicionales por decir el partido justicialista, la UCR o incluso el PRO que ya tiene más de 20, casi 25 años de existencia o por ahí, ¿no es cierto? y ni siquiera tampoco la izquierda tradicional, ¿no? Tanto la trotskista a través del FIT o el resto de los partidos de izquierda que fueron subsumidos dentro ya sea de la Unión por la Patria o hasta incluso pensemos en el Partido Socialista de Santa Fe o de la Ciudad de Buenos Aires que bueno, más de tinte socialdemócrata pero que incluso van de aliado al PRO ya ni siquiera del UCR sino que lisa y abiertamente al macrismo con lo cual, bueno, pensar eso que esos partidos tradicionales son respuesta para la sociedad evidentemente o la respuesta quedó evidente de que no lo son también hay una evidente de liderazgos ¿no? la ciudadanía de alguna manera o los mismos partidos por H o por B jubilaron a sus líderes digo, a Cristina obviamente que hubo un juego judicial aparte para eso la quisieron la sacaron de la cancha pero lo mismo digamos la pelea que intentó dar esa fuerza o no alcanzó o no se terminó de desplegar o incluso ni se quiso llevar adelante y por eso ya fuera obligada o no digo, se termina retirando lo mismo pasó con Mauricio Macri lo mismo pasó dentro del radicalismo o pensemos en otros liderazgos populares eso no fue posible y ninguno de los candidatos logró contactar con eso o conectar con la sociedad en ese sentido ni Massa ni ¿no? ni Burge ni bueno menos aún Larreta que perdió el Balotage y aparece esta figura de Millet y de alguien que digamos neto tinte fascista y que evidentemente es un desquiciado eso por un lado por el otro lo que decía antes así como en los 90 el sujeto que irrumpió era el desocupado desocupada porque había 24 25% de desocupación y la pobreza era del orden del 50 a 55% logró que se diera el 2001 y que después hubiese 15 años al menos de gobiernos populares en un fenómeno que igual fue regional ¿no es cierto? y que se pudo avanzar si se quiere desde el punto de vista progresista y de los derechos bueno hoy estamos ante otra situación hoy el sujeto no es ese desocupado no son los movimientos sociales son estos jóvenes en una educación que también está en crisis son estos trabajadores o jóvenes precarizados al extremo sin sindicatos sin un patrón visible son las corporaciones que mandan desde afuera a través de plataformas virtuales y vos trabajas en 3x3 metros de la habitación de tu casa por ahí o es más compartiendo con el resto de tu familia lo que no debiera ser un ámbito laboral otra vez volviendo a 100 120 años atrás donde una parte de la lucha de los trabajadores era salir de ese trabajo domiciliario y que la fábrica o cualquier establecimiento laboral era no solo la trinchera sino de la clase trabajadora sino era por donde transitaba casi todo la vida y la conformación de ese sujeto social e histórico con sus camaradas con sus compañeros de trabajo realizarse digamos de alguna manera ahí como sujeto social eso ha cambiado mucho entonces a esa crisis que sumaba es hoy muy difícil ¿dónde vamos a buscar a los compañeros las compañeras las casas a los barrios que hasta incluso han perdido su identidad porque antes uno nacía vivía se desarrollaba y hasta moría casi que en el mismo barrio o al menos en la misma ciudad hoy donde casi no se puede alquilar porque el valor de un departamento los alquileres es un sueldo o más y te hace cada vez trasladarte más donde esos chicos no tienen el club social o la escuela o el club deportivo o lo que fuere digo o el grupo de amigos porque tienen que ir cambiando de barrio es muy difícil hasta incluso generar la identidad creo que es una etapa muy compleja no quiero ser pesimista y en todo caso hay que ver cómo esto lo superamos lo rompemos y vamos para adelante ¿no es cierto? y superando esta situación ha habido seguramente que momentos históricos peores incluso que estos yo pienso la crisis del 29 o las guerras mundiales y sin embargo fuimos capaces ¿no? de superarla hoy lamentablemente no hay una fuerza política o una idea una ideología con la fortaleza necesaria para enfrentar al capitalismo como lo hubo casi que 100 años ¿no? de nuestra historia que incluso cuando tuvo que enfrentarse a fuego logró vencer al menos al fascismo y ponerle un freno al capitalismo que se tuvo que reconfigurar hoy eso bueno no tiene una fuerza equivalente dimensión volumen poder ¿no es cierto? y eso me parece que también complejiza aún más todo esto tenemos esa tarea nuestra generación poder poder superar esto poder darle una vuelta y poder liberar a nuestra clase ¿no? no creo que que no hay que realizar ninguna etapa histórica ninguna generación anterior cada generación tiene que subir su montaña y me parece a mí que la etapa hoy es esclarecer por dónde se va a subir ¿no? y por eso es una etapa en donde junto con resistir en la calle yo creo que es tan vital como resistir en la calle pensar juntos y que te agradecemos mucho Matías y bueno pensamos ir armando como un espacio del debate sobre el movimiento obrero en Libre les queremos y vamos a contar contigo seguramente abrazo grande y feliz primero de mayo vale muchas gracias José y bueno igualmente para vos chau